John Joseph Travolta nació el 18 de febrero de 1954 en Nueva Jersey en los Estados Unidos. Desde niño le gustó la actuación. Comenzó con imitaciones y actuando en obras de teatro locales. Pronto llegó a Nueva York donde protagonizó Grease con buen éxito. Pasó del teatro al cine y sus primeras películas incluyeron la historia de terror Carrie de 1976 y su primer protagónico es en The Boy in the Plastic Bubble del mismo año. En 1977 protagoniza una película icónica de la década de los 70, Saturday Night Fever. La personificación de Tony Manero le valió ser nominado al Oscar como mejor actor. Al siguiente año protagonizó junto con Olivia Newton-John la versión cinematográfica de Grease. Tras una década de los 80 muy mala, Travolta regresó con Look Who's Talking de 1989, de la cual hubo dos secuelas. En 1994 su carrera revivió con la cinta de culto Pulp Fiction, en la cual fue nominado nuevamente al Oscar. A raíz de esta cinta su carrera revivió y ha destacado en varios papeles. Uno de sus últimos trabajos es en la cinta de 2012 Savage. El 18 de febrero de 1980 nació en la entonces capital de la Unión Soviética Regina Spector. Desde los inicios de su vida recibió rigurosa instrucción musical, ya que su madre era profesora de piano. En 1989 la familia Spector emigró a los Estados Unidos, concretamente al barrio del Bronx en Nueva York. Ahí terminó sus estudios de piano en la Escuela de Música de Manhattan. Poco a poco fue descubriendo a autores de música contemporánea, hasta que en una ocasión fue telonera de la banda neoyorquina The Strokes. En 2001 lanza su primer álbum de estudio titulado Eleven Eleven, el cual fue editado por ella misma. Desde entonces ha editado seis álbumes de estudio y ha participado en la banda sonora de The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, Five Hundred Days of Summer y Wild Target. Su último disco de estudio se titula What we saw from the cheap seats, de 2012. El 18 de febrero de 1964 nació en el estado de Nueva York, Matt Dillon. En los inicios de su carrera fue descubierto por Rick Ramos, el cual se fijó en el entonces extra, y así lo incluyó en la película Over the Edge, de 1979. Otras cintas en las cuales ha participado el actor son Tex, de 1982, The Outsiders, de 1983 y Rumblefish, del mismo año. Las tres cintas fueron dirigidas por Francis Ford Coppola. En la década de los 90 recibió el elogio de la crítica por su actuación en To Die For, de 1995. También participó en la comedia There's Something About Mary, el cual le dio proyección internacional. Otros filmes destacados de su carrera son Crash, de 2005, Loverboy dirigida por Kevin Bacon y Second Pleasure, de 2012.